Y así, de repente, nuestra vida cambió. Lo hicieron nuestras rutinas, la forma de comunicarnos, de trabajar, de estudiar, de relacionarnos. Nuestras calles de pronto amanecieron vacías y la vida de Gines pasó a estar únicamente en las casas. Entre todos vamos a ganar esta batalla. Gines se queda en casa. Lo que nunca pensamos que iba a llegar, llegó. Y nos ha tocado vivir situaciones inimaginables. Idea como la que ha tenido el Ayuntamiento de Gines cada tarde, siempre que el tiempo lo permita. Los vehículos de desinfección, además de desinfectar las calles, animan de esta manera tan original a todos los niños de esta localidad sevillana. Cada día a las 6 de la tarde, esto suena en Gines. Chicos, chicas, falta un día menos para que nos volvamos a ver. Un día menos para abrazarnos y besarnos. Un día menos para salir a la calle y para ir al parque. Y en Gines, en Sevilla, lo que han montado es una cabalgata. Recorrerá cada día un barrio de la localidad para entretener a los más pequeños. El Ayuntamiento anima además a que adornen las fachadas de las casas con dibujos o con globos y así pues estén mucho más entretenidos. Salid a las ventanas y balcones, que vamos a llenar las calles de esperanzas e ilusiones. Nunca creímos que un virus pudiera hacernos tanto daño. Hoy quiero comenzar deseándole una pronta recuperación a nuestra vecina afectada por coronavirus. En estos momentos excepcionales, la prevención es fundamental y es la mejor decisión que pueden tomar. Atención, atención. Unidad Militar de Emergencias. Debido al estado de alerta nacional por el COVID-19, se ruega no salgan de sus casas, salvo por motivo justificado. En ese caso salgan solos y con distancia mínima de dos metros. Gracias. Nos cambiaron nuestro mundo. Todas esas normas eran por nuestro bien. Y las cumplimos. Atención, les habla la policía local. El Ayuntamiento de Gines está realizando la desinfección de todas las calles del municipio. Estas imágenes son de Gines, en Sevilla. La policía avisa por megafonía a los vecinos para que cierren puertas y ventanas por precaución ante el paso de una empresa especializada que recorre las calles nebulizando un desinfectante, aunque no es tóxico ni nocivo. Desinfección que también se realiza a puerta cerrada en las instalaciones municipales y establecimientos que permanecen abiertos. Y que lo que queremos es que este maldito virus pase de largo por nuestras vidas. Se trata de organizarnos para intentar estar el menos tiempo posible expuestos y ser solidarios con las personas que nos atienden en los comercios. Y por supuesto con nosotros mismos. El objetivo es evitar que los vecinos hagan cada día pequeñas compras y eviten contagiarse o contagiar a los demás. Hemos estado observando que a medida que pasaban los días quizás la población se iba relajando un poco. Por eso, cuenta el alcalde, en Gines los días de hacer recados se han repartido por el número del portal. Hacia lunes, miércoles y viernes los vecinos de los impares. Ya voy a salir, ya voy a intentar salir hasta que me toque. Martes, jueves y sábado los de los pares. Vamos a intentar que a partir de las siete de la tarde no haya nadie, absolutamente nadie por el pueblo. Al igual que los domingos vamos a intentar que todo esté cerrado. La población de forma general lo está tomando bastante bien porque saben que es por su seguridad. A juntarnos con más compras para salir poquitas veces, a ver si salir muy lejos de estar. Pues en ese mismo municipio de Gines, en Sevilla, continuamos para contarles ahora una historia de solidaridad muy necesaria en estos días que estamos viviendo. Allí, como ocurre en muchos otros lugares, un grupo de jóvenes se han organizado bajo la supervisión del ayuntamiento para ayudar a los ancianos y a las personas dependientes. Miguel y Marta son dos de los 50 jóvenes del pueblo y de un centro de menores no acompañados que conforman la Asociación de Voluntarios de Gines. Llevan mucho tiempo dando una lección de generosidad y compromiso. Durante todo el año trabajan con discapacitados, asociaciones de discapacitados, mayores y demás, y ellos de modo propio han optado por intentar ayudar a facilitarles las compras, incluso el llamarlos si fuera necesario todos los días para ver si necesitan algo. Y su compromiso es mayor a una hora frente al coronavirus. Superamos los momentos más duros y nos confiamos. ¿Realmente no ha servido tanto esfuerzo, tanta tragedia? ¿No hemos aprendido nada? En la localidad sevillana de Gines reparten las llamadas máscaras de luz. Las llevan voluntarios casa por casa para que nadie salga a reincorporarse a su trabajo sin estar protegido. Estas mascarillas llevan un folleto informativo para un buen uso, como por ejemplo la temperatura de lavado. El objetivo del ayuntamiento de Gines es visitar a los 14.000 vecinos del municipio. Pues mira, las tenemos en la mano porque nos las han mostrado, son de este tejido específico y recomendado por sanitarios y especialistas. TNT garantizan la seguridad que las lleva puesta y además van con estas instrucciones donde pueden leer además cómo reutilizarlas, porque si la lavan a más de 60 grados pueden usarlas más de una vez. El protocolo de hoy, de este reparto, pues es el siguiente. Estos voluntarios, que son más de 40, están esperando con esa distancia de seguridad, como ven, su turno para entrar en el ayuntamiento. Allí les explican el sector, les dan un mapa para que puedan caminar por el pueblo de casa en casa, cogen su bolsa de mascarillas y se marchan. Hacen el reparto completo y cuando se quedan sin mascarillas vuelven otra vez aquí a por más mascarillas. Les pretenden que nadie aquí en Gines se quede sin su mascarilla y más ahora, que nos va a hacer mucha falta. Hoy mismo les están dando mascarillas y además sin pagar por ellas. Vamos a Gines, a Sevilla. El ayuntamiento vuelve a repartir este domingo más de 12.000 mascarillas, creo, entre los vecinos. Máscaras de luz se llama esta iniciativa del pueblo de Gines en la que cada domingo unos 40 voluntarios van repartiendo 12.000 mascarillas. Van casa por casa, como están viendo. Venga, muchas gracias. Te traigo la mascarilla. Me encanta la mascarilla. Los agricultores están trabajando intensamente estos días no solo en el campo para garantizar el abastecimiento en los mercados, sino también realizando tareas de desinfección de calles en pueblos y ciudades de toda España, como hoy sucede aquí en Gines, en Sevilla, una tarea voluntaria en la que participan 20 agricultores con 8 tractores que trabajan para dar un respiro a los servicios de limpieza municipales que redoblan estos días turnos de lunes a viernes. Los vecinos aplauden la labor de los agricultores que aseguran que ahora más que nunca hay que trabajar unidos. ¿No te has enterado aún que la única vacuna sigue siendo tú? ¿Que la salida a todo esto está en tus manos? Si no lo haces por ti, hazlo por los que se han dejado la piel en esta batalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Me voy a la calle para pediros que también ustedes con todas las recomendaciones y precauciones que todos sabemos. Visitemos nuestros bares y nuestros comercios. Su supervivencia es fundamental para seguir disfrutando del Gines que queremos y que conocemos. Porque no podemos olvidar estos 100 días, porque se lo debemos a los que nos han dejado y a las generaciones que están por venir. Afrontemos esta nueva normalidad con ganas pero sin confiarnos, con valentía pero sin dejar de lado las normas, con responsabilidad pero sin miedo. Contigo recuperamos Gines. Gines no para. Gines da ejemplo. Gines responsable.